Payasadas, fuerte rifirrope entre Vicky Dávila y Diosdado Cabello. Le contamos cómo fue la pelea entre el chavista Diosdado Cabello y Vicky Dávila, directora de la revista Semana. Sigue creciendo el intercambio de acusaciones entre Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV, y figura clave del chavismo en Venezuela, y Vicky Dávila, directora de la revista Semana. Confrontación que evidencia el fuerte tono que ha adquirido el régimen de Nicolás Maduro en contra de la oposición y las críticas. Diosdado Cabello, quien posee una estrecha relación con Maduro, lanzó una serie de acusaciones en contra de Vicky Dávila, relacionándola con el narcotráfico y criticando sus posturas en contra del régimen venezolano. Afirmaciones que fueron hechas durante su programa de televisión con El Mazo Dando, donde Cabello frecuentemente critica a opositores y medios de comunicación que considera hostiles hacia el gobierno de Maduro. Vicky Dávila, esta no es la colombiana también, vinculada al narco. Esa es la de Semana, dijo Cabello, luego rayando con un marcador rojo el trino de la periodista. Frente a ello, la periodista respondió, Diosdado Cabello, usted no me asusta ni me intimida. Este es un juego largo. La democracia volverá a Venezuela y usted terminará preso pagando por todos sus crímenes. La pelea continuó por cuenta de otra declaración de Cabello, que él mismo calificó como reprimenda pública, en la que arremetió contra la periodista asegurando que no tiene nada que hacer. No me desmiente que esté vinculada al narcotráfico y eso fue lo que yo leí, que estaba vinculado al narcotráfico. Tú tampoco me asustas, Vicky, finalizó Cabello. Frente a ello, Vicky Dávila respondió con vehemencia afirmando que no le afectan las palabras de Diosdado y que su misión es evitar que Colombia sufra el mismo destino que Venezuela. Asimismo, le recordó a su contraparte que él es quien tiene orden de captura de Estados Unidos por narcotráfico con el cartel de los soles y las FARC. Sus payasadas son una demostración de miedo. Le garantizo que acá en Colombia no nos vamos a dejar. Y le garantizo que usted termina preso, dijo la directora de Revista Semana. Vicky Ávila sobre Colombia y Venezuela Tras ese duro e encontronazo con Diosdado Cabello, Vicky Ávila sorprendió con un largo video en el que revivió los rumores de sus intenciones presidenciales para el 2016 en Colombia. En dicha publicación aseguró que es importante estar unidos para derrotar a Petro en el 2026, insinuando que, de alguna manera, Colombia podría seguir los pasos de Venezuela. Tenemos que evitar que en Colombia pase lo mismo que en Venezuela. Que nuestros hijos no sufran como el pueblo venezolano. Así, la democracia y la libertad estarán hacia él. Mientras tanto, no fast-track, no constituyente y a denunciar a todos los productos que se la vendan al gobierno, señaló Davila. La periodista cuestionó la indiferencia del gobierno colombiano frente a lo que pasó durante las elecciones en Venezuela, considerándolo un ataque a la democracia y a la libertad. Por ahí, recibió un mensaje de Diosdado Cabello, quien tiene orden de captura por narcotráfico en Estados Unidos. Y más allá de los insultos, lo importante es que dijo que estarían hasta el 2031. Ese mensaje cínico solo muestra el plan de los tiranos y es quedarse a como es lugar. Por eso aquí tenemos que unirnos los colombianos, afirmó Davila. Otra persona que resultó metida en estos insultos de Diosdado Cabello fue la senadora María Fernanda Cabal, que en numerosas ocasiones se ha manifestado contra el régimen de Nicolás Maduro y lo que sucedió en la jornada electoral del 28 de julio. Contra ella, Cabello también hizo fuertes acusaciones de estar ligada al narcotráfico. Lo dice una que participó en los falsos positivos de Uribe, de Santos y de Duque y que está vinculada al narcotráfico. Pero ya le mandó una carta a Guterres, si Guterres te hace caso me avises, finalizó el día chavista.